¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos aquí en el canal y no me conocen, yo me llamo Maritza y en esta ocasión les quiero mostrar cómo pueden realizar esta carita de reno para que lo utilicen como lapicero o igual lo pueden utilizar como una esferita para decorar su arbolito de navidad o también puede ser como un llaverito. Ustedes le pueden dar muchos tipos de usos. Espero que les guste cómo quedó el modelito terminado. Este modelito me lo habían pedido ya que en el tutorial anterior les compartí cómo realizar el monito o la carita del Grinch para lapicero y ahí en ese video me pidieron que realizara también de reno y de santa. Próximamente espero compartirles cómo realizar un santa también para lapicero. Espero que les guste la idea y también no olviden, como siempre, les comento que se pueden suscribir al canal para que no se pierdan de más videos que estaré compartiendo. Y si el video les gusta, me ayudan mucho dándole manita arriba al video. El hilo que yo estuve utilizando para tejer mi reno es de este hilo. Este hilo se llama brisa y tiene un grosor aproximadamente de 2 milímetros. Pero yo lo estuve tejiendo de dos hebras juntas para que mi hilo quede más grueso. Más o menos ya juntándolo pues me da un grosor de 4 milímetros. La aguja que utilicé fue esta que es un ganchillo de 3.5 milímetros y la cantidad de hilo que estuve utilizando, el hilo que más gasté fue de este hilo que es como un tono beige o café clarito y más o menos se gastaron unos 15 gramos en total. Y ya de los demás colores, como el rojo, el color perla, el color café, pues es muy poquito lo que vamos a utilizar. No se gastan ni 5 gramos de cada color, es muy poquitito. Y también vamos a utilizar unos ojitos movibles, dos ojitos, un poco de relleno sintético. Y van a ocupar un marcador de tejido, ya sea un marcador o algún ganchito que tengan. Muy bien, vamos a comenzar primero, vamos a tomar nuestro hilo en color beige, vamos a hacer un aro mágico. Ya que tenemos nuestro aro mágico, hacemos una cadena, va uno, y ahora aquí sobre nuestro aro mágico vamos a comenzar a tejer medios puntos. Voy a hacer el primero, jalo aquí la hebra, tomo hilo y paso ese hilo a través de estas dos. Y ahí ya está, un medio punto. Así voy a continuar tejiendo medios puntos hasta tener 6 medios puntos en total. Una vez que tenemos nuestros 6 medios puntos, vamos a jalar este brita del inicio del aro mágico para que se cierre este orificio que se formó del aro mágico. Ahora para la segunda fila vamos a hacer aumentos de medio punto. Vamos a comenzar el primer aumento, aquí al inicio de esta primera fila realizamos una cadenita y un medio punto. Entre esos dos vamos a introducir nuestra aguja en la parte de arriba, en este huequito que se forma, y ahí vamos a tejer el primer aumento. Para realizar un aumento se tejen dos medios puntos en un mismo orificio. Entonces voy a hacer ahí un medio punto. Hago un medio punto, va ahí. Antes de continuar voy a colocar mi marcador de tejido en la parte de arriba de ese medio punto para saber que a partir de ahí estamos iniciando la segunda fila. Y ya después voy a tejer otro medio punto en el mismo huequito para que se forme mi primer aumento. Entonces ahí ya quedó mi primer aumento en este primer orificio. En toda esta segunda fila vamos a tejer puros aumentos, en total nos deben de salir 6 aumentos de medio punto. Ahora para nuestra tercera fila vamos a quitar aquí el marcador de tejido y vamos a tejer ahí en ese orificio un medio punto, va 1, vuelvo a colocar mi marcador arriba de ese medio punto para saber que ahí estamos iniciando esta tercera fila y en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo vamos a hacer un aumento de medio punto. Y a partir de aquí en toda esta tercera fila repetimos estos dos pasos. Vamos a tejer un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. Bien, una vez que terminaron su fila número 3, para la fila número 4, aquí yo ya he adelantado el tejido, para la fila número 4 van a realizar 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento. Así se van en toda la fila 4. Para la fila número 5 van a tejer 3 medios puntos, un aumento, 3 medios puntos, un aumento. Así en toda la fila 5. Ya después, lo siguiente que sigue, vamos a tejer en las siguientes 3 filas, puros medios puntos. Por ejemplo, aquí voy a iniciar la fila número 6 y voy a ir tejiendo un medio punto por cada orificio que voy encontrando. Entonces, toda esta fila número 6 va a ser de puros medios puntos, la fila 7 y la fila 8 también van a ser de puros medios puntos. Muy bien, ahora para la fila número 9, a partir de aquí ya vamos a comenzar a hacer disminuciones. Voy a quitar aquí el marcador, vamos a tejer para esta fila 9, 3 medios puntos, aquí va 1, en el siguiente orificio, otro, van 2 y hago un tercer medio punto. Y después de esos 3 medios puntos, vamos a hacer una disminución de medio punto. Para realizarla, introducimos la aguja en este siguiente orificio, jalo mi hebra de hilo hacia el frente, ahí tenemos una lazada, más esta lazada que ya estaba en la aguja. En el siguiente orificio, hacemos otra lazada, aquí ya tengo 2 lazadas, más esta que ya estaba, y vamos a tomar hilo y pasamos la hebra de hilo a través de las 3 lazaditas, para que queden todas unidas, y ahí ya quedó una disminución de medio punto. Entonces, a partir de aquí, en esta fila número 9, vamos a ir tejiendo 3 medios puntos, 1 disminución de medio punto, 3 medios puntos, 1 disminución, 3 medios puntos, disminución, así en toda esta fila 9. Para la fila número 10, vamos a tejer 2 medios puntos, 1 disminución, 2 medios puntos, disminución, así en toda la fila 10, y para la fila 11, van a tejer 1 medio punto, 1 disminución, 1 medio punto, 1 disminución, así en toda esa fila. Una vez que termine en su fila 11, aquí ya en este punto, vamos a introducir aquí en la parte de adentro, el relleno sintético, traten de no introducir demasiado relleno, porque si no, la cabecita de nuestro reno va a quedar con mucho peso, y al momento en que vamos a introducir nuestra cabecita, y ya todo terminado al lápiz, la cabecita se va a estar doblando, entonces no introduzcan mucho relleno, solo el suficiente para que no se vea esta parte del tejido así como sin forma, sin el relleno, ¿ok? Ya que terminamos de introducir el relleno, vamos a tejer una última fila, y para esta última fila vamos a hacer puras disminuciones de medio punto, por ejemplo aquí hago la primera disminución, una lazada, en el siguiente orificio otra lazada, tomo hilo y paso el hilo a través de todas, ahí ya quedó una disminución, entonces en toda esta fila nos vamos tejiendo puras disminuciones de medio punto. Una vez que terminamos nuestra fila de disminuciones, ahora ya para terminar el tejido, voy a quitar aquí el marcador, y en ese orificio voy a hacer un punto deslizado, entonces introduzco mi aguja, jalo mi hebra de hilo de adentro hacia afuera, y esa misma hebra la paso a través de esta lazada que está en la aguja, y así ya hicimos punto deslizado, aquí ya podemos cortar la hebra de nuestro hilo, pero vamos a dejar el hilo un poquito largo, porque con este mismo hilo, más adelante vamos a coser esta parte a otra piececita que vamos a tejer. Bien, ahora para hacer lo que son las orejitas de nuestro reno, vamos a tejer en nuestro mismo color de hilo café o beige, la primera fila se va a tejer de los mismos pasos que hicimos para iniciar la cabeza, que fue hacer un aro mágico, y van a tejer una cadena y seis medios puntos, se tejen exactamente los mismos pasos, eso sería para nuestra primera fila. Para la segunda fila vamos a hacer un aumento, entonces aquí en el primer orificio voy a iniciar tejiendo mi primer aumento, un medio punto, y en el mismo orificio hago otro medio punto, ahí ya está mi primer aumento de medio punto, y después de ese aumento vamos a tejer dos medios puntos, voy a hacer el primero en este siguiente orificio, va uno, y en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo hago otro medio punto, y voy a repetir los pasos en esta segunda fila, voy a hacer aquí un aumento y dos medios puntos después, y así ya estaría terminada esta segunda fila. Bien, ya que terminamos esta segunda fila, ahora a partir de aquí las siguientes filas que vamos a tejer van a ser de puros medios puntos, por ejemplo aquí voy a iniciar, hago un medio punto en este orificio, y ya a partir de aquí me voy tejiendo así, un medio punto por cada orificio que voy encontrando. Entonces ya a partir de aquí lo que viene siendo la fila número 3, la fila 4, la fila 5 y la fila número 6, vamos a hacer puros medios puntos en todas esas filas. Y nos va a quedar algo como este que yo tengo aquí. Ya tengo aquí terminado las últimas 4 filas de puros medios puntos, y si se fijan aquí ya se formó esta partecita así más delgadita, más hacia arriba. Entonces después, ya que terminamos, hacemos un punto deslizado en este siguiente orificio, hago punto deslizado, van a cortar la hebra de su hilo, igual dejen la hebra un poquito larga, y ya con esta hebrita que nos quedó, vamos a coser más adelante esta pieza a la parte de la cabecita, porque esto es las orejitas, y vamos a hacer dos piezas iguales para tener las dos orejitas. Ahora para hacer lo que son los cuernitos, vamos a tejer dos piezas en nuestro hilo de color café, y estas dos piezas se van a comenzar tejiendo de la misma manera en que iniciamos lo que fue la cabecita. La primera fila se teje igual, vamos a hacer un aro mágico, y van a tejer para esa primera fila 6 medios puntos, ok, en esa primera fila. Ya después de esa primera fila, las siguientes filas que vamos a tejer van a ser de puros medios puntos. Para esta pieza, que es un poquito más larga, vamos a tejer en total 5 filas de puros medios puntos, ya que terminan las 5 filas, ya pueden hacer un punto deslizado y cortar la hebra de su hilo. De igual manera, para esta hebrita que dejen, déjenla un poquito larga, para que les sirva para coser esta pieza a la cabecita. Y para esta otra pieza, que es un poquito más pequeña, después de que tejieron su primera fila de 6 medios puntos, las siguientes filas van a ser 2 filas de puros medios puntos. Igual, ya que terminen sus 2 filas, cortan la hebra de su hilo. Yo aquí en este caso, para esta pieza pequeña, he dejado la hebra un poquito más cortita, porque yo lo que hice, ustedes igual pueden dejarla larga, si es que ustedes quieren coserla, porque esta pieza va pegada a esta otra, aquí a un lateral. Si ustedes quieren, pueden dejar la hebra larga para coserla, pero yo lo que hice fue dejarla más cortita, y yo pegué la pieza con silicón. Lo que hice fue introducir un poco de silicón aquí en la parte de adentro del tejido, en este huequito que se forma, y ahí voy a introducir esta hebrita, o esta terminación de mi hilo. Y ya esta pieza, yo le coloqué igual aquí también, un poco de silicón caliente, en la parte de abajo del tejido, y lo que hice fue pegarla de esta manera. Así es como nos debe de quedar. Entonces vamos a hacer en total dos cuernitos, este ya sería uno completo, y aquí tengo ya mis otras dos piezas para formar el otro. Y ya para coser lo que son los cuernitos y las orejas, si se fijan aquí en la parte de arriba de la cabecita, dejé la primera fila de la cabeza libre, y a partir de la segunda fila, fue que comencé a unir lo que son los cuernitos. Entonces voy a coserlos. La forma en que yo los fui cosiendo, voy tomando con la hebra que dejé del cuernito, paso mi aguja y mi hilo. Voy a tomar aquí una parte de la cabecita, y después paso mi hebra y mi hilo, a través del tejido café del cuerno. Y así me voy tomando una parte del tejido de la cabeza, una parte del tejido café, hasta que queden unidos. Ya que terminaron de unir su pieza, algo también importante es que dejen lo que es esta piecita que hemos pegado, debe quedar viendo hacia la parte de afuera de la carita. Miren, los piquitos quedan hacia afuera o hacia los lados. Ya que terminaron, la forma en que se esconde esta hebrita que queda, hacen aquí un nudito, y la hebra que nos queda, vamos a pasar la aguja por la parte de adentro del tejido, sacamos en cualquier otro orificio, no importa cuál sea, y ya aquí donde sale, ya podemos cortar la hebra, y de esa manera ya queda la terminación. Y ya para coser lo que son las orejitas, las tenemos así de esta manera, las orejitas, dobladas así por mitad. Entonces vamos a hacer un doblez, de esta manera, para que se forme aquí este huequito, y aquí en la parte del final, donde tejimos la última fila, pasamos la aguja y el hilo, por esta parte de la esquina del tejido, para que la orejita se quede ya así formadita, y no se desbarate este doblez. Y ya esta partecita, vamos a coserla, aquí a la parte de la cabecita, para que quede ya cosida nuestra orejita, y de igual manera se cose, como he cosido los cuernitos, vamos tomando con la aguja, una pieza del tejido, una pieza de la orejita, pieza del tejido, pieza de la orejita. Bien, ahora vamos a realizar esta partecita de aquí, que va a ser para la parte de la trompita, vamos a tomar nuestro hilo en color perla, y vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a comenzar a tejer cadenitas, voy a hacer la primera cadena, va 1, 2, 3, 4, así vamos a tejer cadenitas, hasta tener 4 cadenas, y después de esas 4 cadenitas, vamos a hacer 1 cadena extra, va 1, y vamos a dejar ahora, esa cadenita extra sin tejer, tejemos en la segunda cadena, y ahí en ese orificio de cadena, vamos a tejer 3 medios puntos, en ese mismo orificio, entonces hago el primero, va 1 medio punto, en el mismo orificio, 2 medios puntos, y hago 1 tercero, 3 medios puntos, ya que hemos tejido esos 3 medios puntos, en los siguientes 2 orificios de cadena, hacemos 1 medio punto, en cada orificio, va 1, y en el siguiente orificio, otro medio punto, ya solamente nos queda, este último orificio de cadena, del lado izquierdo, ahí vamos a repetir, lo que hicimos de este lado, vamos a hacer 3 medios puntos, tejidos en ese mismo orificio, ya que terminamos, esos 3 medios puntos, tejidos ahí, en los siguientes 2 orificios, ahora hacia este lado izquierdo, vamos a tejer, 1 medio punto, por cada orificio, y ya para terminar esta fila, esta sería nuestra primera fila, aquí ya estaría terminado, para iniciar la segunda fila, vamos a comenzar, aquí donde comenzamos esta primera fila, que hicimos una cadenita de inicio, y donde tejimos este primer medio punto, al inicio de la fila, entre esos 2, vamos a introducir nuestra aguja, y a partir de ahí, vamos a comenzar a tejer, la segunda fila, para la segunda fila, vamos a tejer primero, 3 aumentos de medio punto, entonces, en este primer orificio, voy a hacer el primer aumento, voy a hacer, un medio punto, y en el mismo orificio, hago otro medio punto, ahí ya me quedó, mi primer aumento de medio punto, antes de continuar, voy a colocar mi marcador de tejido, al inicio de este aumento de medio punto, para saber, que a partir de ahí, estamos comenzando la segunda fila, y ahora, en el siguiente orificio, hacia el lado izquierdo, voy a hacer, el segundo aumento de medio punto, y en el siguiente orificio, hago un tercer aumento de medio punto, en los siguientes 2 orificios, que nos quedan, hacia este lado izquierdo, hacemos un medio punto, por cada orificio, y a partir de aquí, para continuar esta fila, en los siguientes 3 orificios, hacemos lo mismo, que hicimos de este lado, vamos a hacer 3 aumentos de medio punto, y ya, en esta parte de aquí, nos quedarían 2 medios puntos, vamos a hacer un medio punto, en cada orificio, y ya estaría terminada esta fila, bien, aquí ya he terminado, esta es la segunda fila, ahora, para la tercera fila, voy a quitar aquí el marcador, y vamos a comenzar a tejer, un medio punto, desde este primer orificio, hago el primer medio punto, y así nos vamos a ir tejiendo, en toda esta tercera fila, vamos a ir realizando, un medio punto, en cada orificio, que vamos encontrando, ya que terminamos, nuestra tercera fila, ya podemos quitar el marcador, vamos a hacer, un punto deslizado, y ya podemos cortar, la hebra de nuestro hilo, vamos a dejar la hebra, un poco larga, para poder coser, esta pieza, a la parte del frente, aquí de nuestra carita, del reno, vamos a irla cosiendo, y antes de que estén, por unir por completo, las dos piezas, cuando les quede así, un huequito, van a introducir, un poco de relleno, aquí a la parte de dentro, de la trompita, para que quede, con mejor forma, y ya que terminamos, de rellenar, ya podemos continuar, cosiendo, las dos piezas, bien, aquí ya he pegado, también, los ojitos, con un poco de silicón, los ojitos, deben de ir, lo más pegado, que se pueda, a esta parte, del tejido, del frente, y ya que tenemos eso, vamos a hacer, lo que es, la naricita, en color rojo, para eso, van a hacer, un aro mágico, y van a tejer, seis medios puntos, estos seis medios puntos, es de la igual manera, como comenzamos, a tejer la cabecita, y ya que tienen, sus seis medios puntos, vamos a cerrar, con un punto deslizado, aquí justo, donde realizamos, la primera cadenita, de inicio de la fila, y el primer medio punto, entre esos dos, introducimos, la aguja, y jalamos, la hebra de hilo, hacia el frente, y hacemos, punto deslizado, ya que hicimos, punto deslizado, hacemos, una cadenita, y vamos a cortar, la hebra de nuestro hilo, ustedes cortan, la hebra de su hilo, la hebrita, que queda en su aguja, la jalamos, y ya, esta hebrita, que quedó, del final, del tejido, y esta que queda, del inicio, hacemos, unos nudos, aquí en la parte de atrás, cortamos, el resto de hilo, que queda, y ya, aquí en la parte de atrás, vamos a agregar, un poco de silicón, o pegamento, y vamos a, pegar la naricita, en esta parte de aquí, ahora, para hacer lo que son, las cejas, de nuestro reno, vamos a tomar, un poco de hilo, en color negro, y nuestra aguja lanera, aquí al final, le hice un nudito, en el final del hilo, vamos a pasar el hilo, de la parte de abajo, del reno, hacia adentro, y que salga, en esta parte de arriba, más o menos, donde vayamos, a iniciar lo que es la ceja, metemos hacia adentro, y al mismo tiempo, la sacamos, en la parte, donde vamos a iniciar, la segunda ceja, y ya, para la pieza, que va aquí, en la parte de abajo, que es donde se va, a introducir, el lápiz, para esta pieza, vamos a tejer, los mismos puntos, que tejimos, para la parte, de los cuernitos, que fue, en la primera fila, hacen seis medios puntos, y ya después, van a tejer, cinco filas, de puros medios puntos, entonces, les va a quedar así, una pieza como esta, y ya para unirla, pues vamos cosiendo, igual como hemos cosido, las piezas anteriores, solamente que, la única diferencia, es que en esta ocasión, para la parte de la carita, vamos a ir tomando, la hebra, o el medio punto, digamos, de la última fila, que hicimos, de disminuciones, vamos a ir tomando, las hebras, o el, atravesando, digamos, el tejido, a través de toda esa, de esa última fila, que hicimos, y después, vamos tomando, una parte del tejido, de el, que hicimos para el lápiz, vamos tomando así, y después tomo, atravieso con mi aguja, toda la disminución, ven, del tejido, de la parte de la carita, así nos vamos a ir, uniendo las dos piezas, es importante que, esta parte de la carita, la tomen, como les estoy mencionando, así, la parte completa, de la disminución, porque si no hacemos eso, y nosotros, en lugar de hacer eso, si ustedes, unen esta pieza, del lápiz, a la parte de la orillita, de este, de esta parte de aquí, del tejido, si ustedes lo unen, aquí en esta orillita, lo que va a pasar, es que la cabecita, se va a estar doblando, no va a quedar firme, entonces, es importante, que lo cosamos, de esta manera, para que, la carita, quede firme, a esta parte del lápiz, bien, ya lo último, que nos faltaría realizar, es la bufanda, de nuestra, de nuestro reno, vamos a tomar, nuestro hilo rojo, y vamos a hacer, un nudo deslizado, vamos a tejer, dos cadenas, uno, dos cadenas, y después, de esas dos cadenas, vamos a hacer, tres cadenas, extra, uno, dos, y tres, y vamos a dejar, esas tres cadenas, extra, sin tejer, tejemos, en la siguiente cadenita, y ahí vamos a hacer, una vareta, entonces, tomo hilo, paso mi aguja, a través del orificio, jalo la hebra de hilo, de atrás, hacia el frente, aquí ya me quedaron, así, tres lazadas, en la aguja, voy a tomar hilo, y voy a pasar la hebra, a través de las dos primeras lazadas, repito, tomo hilo, y paso a través, de las siguientes dos, y así ya hicimos, una vareta, en el siguiente orificio de cadena, que nos queda en la parte de abajo, hacemos otra vareta, y ya esta sería nuestra primera fila, para iniciar a partir de aquí, cada nueva fila, hacemos dos, tres cadenas, uno, dos, tres, giramos el tejido, hacia el lado izquierdo, de esta manera, en el primer orificio, hacemos una vareta, y la siguiente vareta, o la última vareta, en lugar de tejerla, en este siguiente orificio, vamos a tejerla, en la tercera cadenita, que hicimos de la fila anterior, que tejimos tres cadenas, en esa tercera cadenita, ahí van a tejer, esta última vareta, de esta segunda fila, o de esta nueva fila, digamos, y ahí, así quedaría terminada, la segunda fila, a partir de aquí, se repiten exactamente, los mismos pasos, que hicimos en esta fila, hacemos tres cadenas, uno, dos, tres, giramos el tejido, y vamos a tejer, dos varetas, aquí hacemos la primera, y la última vareta, se teje, en la tercera cadenita, de la fila anterior, y a partir de aquí, repiten los pasos, hasta que tengan, una tira tejida, como esta que yo tengo aquí, yo en total, he realizado, trece filas, de puras varetas, ya que terminan, su última fila, de vareta, vamos a, aquí hacer, una cadenita, y van a cortar, la hebra de su hilo, esta hebra que queda, la aguja, la jalamos, y así nos va a quedar, terminada, ahora vamos a colocar, vamos a cortar, unos trocitos, de nuestro hilo, para hacer, unas barbitas, aquí, en la orillita, de la bufanda, entonces, las hebritas de hilo, que tenemos cortadas, las doblamos, así por mitad, y vamos a pasar, la aguja, a través de estos, orificios, que quedaron aquí, en la parte de la orillita, pasamos la aguja, vamos a jalar, con la aguja, estas hebritas, esta mitad, del doblez, de las hebritas, y aquí, a través de este orificio, que se forma, de las hebritas, vamos a pasar, las puntas, del hilo, y, jalamos, las hebritas, de esa manera, queda aquí, como una especie, de nudito, y ya quedan, amarradas, las hebritas, vamos a, colocar hebritas, en toda esta orilla, de la bufanda, y también, en esta otra orilla, de acá, ya que terminen, les va a quedar, algo como esto, ya simplemente, con sus tijeras, van a cortarlas, para que queden, todas parejitas, y que les queden, así como estas, ya más cortitas, y más parejitas, todas, y ya esta bufanda, la vamos a pegar, con un poco de silicón, aquí en la parte, que sería del cuello, de nuestro reno, y ya por último, vamos a poner, un poco de, ya sea de sombra, en color rojo, rosita, o un colorete, vamos a pintar, esta partecita, de aquí, del centro, de las orejitas, para que se vea, más bonito, como este huequito, que se forma, aquí en las orejitas, y así, ya estaría terminado, nuestro reno, de lapicero, espero, que les haya gustado, como quedó, ya el resultado, terminado, de este bonito reno, y que se animen, a realizarlo, déjenme saber, en los comentarios, en la parte de abajo, que les ha parecido, si les ha gustado, y también no olviden, que se pueden suscribir, al canal, para que no se pierdan, de más vídeos, que estaremos compartiendo, les envío, un fuerte abrazo, y nos vemos, en un próximo tutorial, chao, chau,